Las personas mayores deben enfrentarse a las nuevas tecnologías y realizar todo tipo de gestiones, desde consultar el ingreso de su pensión a seleccionar una cita médica. Pero muchas no saben cómo hacerlo, tienen problemas, no se aclaran con el móvil o el ordenador y hay otras que ni siquiera tienen conexión a internet o acceso a todas esas herramientas que harían su vida más fácil. Reconocen que lo pasan muy mal y por eso quieren poner fin a lo que se conoce como la brecha digital. Nos sentimos discriminados porque yo creo que para que esta brecha digital no sea tal brecha hay que hacer una serie de cosas que no se han hecho y la primera de ellas es que este, lo que se llama rodillo digital, no pase por encima de derechos y de dignidad de las personas. Las personas tienen derecho a la información y esta información se tiene que dar de tal manera que le llegue a la persona. Así lo ha expuesto la plataforma de mayores y pensionistas en este diálogo de Servimedia. Pide más implicación a las administraciones públicas para resolver esta situación. Para empezar habría que dotar a todo el mundo de las mismas infraestructuras sin diferencias entre territorios y después favorecer la alfabetización digital con aplicaciones inclusivas y accesibles. Yo creo que ahora mismo el gran reto de la administración pública, que es el sector en el que yo estoy, es ofrecer una administración próxima a la ciudadanía con una omnicanalidad. Es decir, tenemos canales electrónicos, que evidentemente preferimos la mayor parte de la ciudadanía, pero no puedes dejar de dar también los medios físicos. Pero ¿qué pasa? Que si tú proporcionas unos medios digitales que funcionan muy bien, la gente que accede por medios físicos al final va a ser menos y vas a tener un mejor servicio. Para ella también hay que desburocratizar muchos trámites y utilizar un lenguaje claro para toda la población. Además recalca que la tecnología debe ser un complemento, porque lo más importante son las personas. En esto coinciden todas las expertas que han participado en el acto, opinan que el trato humano es fundamental y recuerdan la campaña impulsada por Carlos San Juan, denunciando la falta de atención de los bancos a los jubilados. Les parece que está cargada de razón. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la banca que mencionabas, yo diría que los mayores, por supuesto, se quejan de que cierren las sucursales, de haber perdido esa interacción personal tan importante. Yo diría que la banca lo que ha olvidado es diseñar productos y servicios relevantes para los mayores. O sea, resulta que cuando cumples 65 años te conviertes en un coste, en un usuario a progresivamente descalificar y sacar del terreno de juego. Como si el mayor de 65 no está en condiciones de seguir invirtiendo, no quiere emprender, no quiere mover su dinero, etc. ¿Por qué está la banca haciendo todo online si a partir de los 70 años solo el 11% de la población lo utiliza? ¿Qué pasa con estas personas que no tienen dinero? Tienen un salario mensual, tienen más seguridad. O sea, ¿cómo estamos midiendo a la sociedad? En términos económicos, en términos de lo que le podemos sacar, en términos... Claro, yo creo que hay una cuestión de planteamiento y desde luego desde los poderes públicos lo que hay es que garantizar y yo creo que bueno, ahora pues el gobierno está tomando medidas en este sentido para justamente evitar estas situaciones. Para luchar contra el edadismo hay que respetar a los mayores, aprovechar su sabiduría, como hacen en otros países, y fomentar la relación entre generaciones. No se les puede apartar, tienen que formar parte del diseño de los servicios. Algunos de ellos sí supieran adaptarse durante la pandemia, pero hay que seguir ayudándoles, insistir para que no se queden atrás, que no se sientan solos y sin comunicación, porque eso tendría graves consecuencias. Una persona que no se puede comunicar, que se aísla, que cae en momentos de soledad, o sea, el riesgo social, económico y desde luego moral que tiene eso, nos damos cuenta que con una actitud o con una falta de valorar este tema podemos llevar a una brecha que ya no es digital, esa sí que ya no es digital, esa brecha ya es humana.